La crisis se agudiza cada vez más para el sector del transporte selectivo, puesto que la gente se está autorresguardando de una manera responsable para evitar muertes ante la pandemia del coronavirus, dijo Emilio Jarkin, presidente de la cooperativa de taxis Alejandro 2000. Y sobre nuestra clientela está bastante pésimamente caída, porque hemos visto en las redes sociales y a través de las informaciones, medios independientes, que la enfermedad se ha incrementado más, entonces la gente deja de salir, ya se sobreguarda en sus casas, como dice, quédate en casa, entonces no hay gente circulando en las calles, es muy poco. O sea, la que se está moviendo es la que realmente anda en una misión de trabajo, pues anda trabajando, anda buscando trabajo, anda haciendo algunas gestiones personales, pero ya que aglomeración de personas que nosotros teníamos, que le damos servicios, todo eso se ha caído, se ha caído un 60% como mínimo a estas alturas. Entonces, se nos vuelve bastante bien difícil la situación económica que ya veníamos pasando. No encontrar gente que esté interesado en renovar vehículos, pues o sea, estamos todo el mundo quietos y el problema es que ya nuestros vehículos se están cayendo en desperfectos mecánicos, porque sin dinero, sin ingresos no podemos mejorar un vehículo. Entonces, están habiendo serios problemas dentro del gremio, pues, sé lo que se siente, lo siento yo, lo siente todo el mundo, porque todo el mundo pasamos esa etapa de dificultad económica. No se sabe hasta dónde vamos a llegar, no se sabe, el gobierno no dice por aquí vamos, hay una ruta, vemos los hospitales, muchos comentarios, que el hospital alemán está lleno, que el Manolo Morales, que el hospital militar. O sea, y el gobierno nunca especificó dejar un hospital como ruta exclusivamente solo para este tipo de enfermedades. El problema es que sabemos que todos nosotros padecemos diversas enfermedades y tenemos que visitarlo por alguna obligación. Y es donde el problema es que podemos percibir un contagio más directo, más fácil, ganarse un premio, pues, esa sería la desgracia como nosotros como Nicaragua en este país. Emilio Jarquín mencionó que los miembros de las cooperativas de taxi están tomando diferentes medidas para evitar el contagio del coronavirus. Comenzando la alcaldía, vimos que ahora el gobierno como que quiso tomar las cosas, en serio, como cuando las cosas están avanzadas, pues. Han estado funigando los carros, o sea, con gas, con líquidos, lo vemos muy bien, pues, eso es que se haga, este, una manera positiva, pues, más la gente está usando su alcohol, su, su, también, funigando también los vehículos de una manera personal, en la parte de la cápsula interna, pues, todo el mundo está haciendo algo para sobreguardar la vida, estamos usando mascarillas, cosas, lo que ha recomendado la OMS, ¿verdad?, el urbanismo ese, para evitar un poco, ¿verdad? Para Noticias 12, Castalia Zapata.